Tu enciendes mis sentidos, provocas mis sonrisas y me emocionas con tu amor Y nuestro amado amor, es tuyo y mío, como el sol Y cuando el día se va, te doy gracias por el amor que me darás Déjame decirte que no te amo, que no hay nada que darte más que tu amor Que cuando estás conmigo, se alejan mis tristezas y que alegras mi corazón Que cuando estás conmigo, se alejan mis tristezas y que alegras mi corazón